Hoy, 8 de marzo, se cumplen dos meses de la muerte de Lorena Gelis Palomino, quien falleció por un aborto inseguro. Por eso, empapelamos a Barranquilla para exigir justicia por Lorena. Pedimos a las autoridades esclarecimiento de su caso. Así como Lorena, 69 mujeres mueren en Colombia cada año por abortos inseguros. Desde Sede Social, apoyamos la sentencia de la Corte Constitucional como un fallo histórico que impedirá la clandestinidad y las muertes por abortos inseguros. La sentencia C-55 reconoce y protege la vida, la salud y la autonomía de las mujeres. En este 8M queremos que la salud sexual y reproductiva sea un hecho real que se vea reflejado en la atención de nuestros servicios de salud. Este 8M exigimos educación sexual integral, información y acceso a métodos anticonceptivos en todo el territorio colombiano. Un 8M para decir no más violencia sexual a las niñas, jóvenes y mujeres de todo el país. Yo estoy con causa justa. 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 ¡Gracias!